Las 10 fortalezas más increíbles del mundo antiguo. Los castillos y fortalezas existen desde que existe la civilización. Es el lugar donde los personajes importantes moran y se protegen de sus enemigos. Estas fortalezas eran realmente impenetrables. Fosos, animales salvajes, enormes muros e increíbles defensas. Son solo una pequeña lista de las cosas ideadas para mantener a los enemigos fuera y a sus habitantes seguros. Hoy vamos a conocer solo 10, pero hay cientos. Solo en la India podríamos hacer un top 20. En este top no vamos a incluir fortalezas ni fuertes modernos. Ahora a lo que venimos. Número 10. La citadel de Haití. Es una gran fortaleza localizada al norte de Haití y de las más recientes en este top. Aproximadamente 17 millas al sur de la ciudad de Cap Haightén es la fortaleza más grande del hemisferio occidental y fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1982. Actualmente es uno de los destinos más populares para los turistas que visitan el país. La grandiosa estructura de piedra fue construida por 20 mil trabajadores entre los años 1805 y 1820. Ordenada por el rey Henry Christophe, fue parte de un sistema de fortificaciones diseñado para mantener a la nueva nación independiente de Haití segura ante algún nuevo ataque por parte de Francia. Cuentan las anécdotas que desde la fortaleza se puede divisar la isla de Cuba en un día claro. Aún se conservan las balas de los cañones apiladas en la fortaleza como el día en que se colocaron listas para ser disparadas. La mezcla para unir las piedras de esta majestuosa fortaleza contenía elementos como cal, melaza y sangre de vacas y chivos, los cuales eran sacrificados derramando su sangre en las paredes en construcción, al parecer para que los espíritus y dioses de la religión vudú dieran poder y protección a la estructura. 9. Masada, Israel Es un yacimiento arqueológico que comprende los restos de varios palacios y fortificaciones que se localizan en la cumbre amesetada de una montaña aislada en la región oriental del desierto de Judea, próxima a la costa sudoccidental del Mar Muerto y dentro de los límites del Consejo Regional de Tamar, en el Distrito Meridional de Israel. Masada es conocida por su destacada importancia en los compases finales de la Primera Guerra Judío-Romana, cuando el asedio de la fortaleza por parte de las tropas del Imperio Romano condujo finalmente a sus defensores a realizar un suicidio colectivo al advertir que la derrota era inminente. En la actualidad, Masada es un importante destino arqueoturístico, a la vez que posee una gran carga simbólica para el nacionalismo judío como uno de los postreros episodios de afirmación y resistencia nacional antes de la definitiva diáspora. La fortaleza de Masada y su entorno fueron declarados Parque Nacional de Israel en 1966, formando parte de la Reserva Natural del Desierto de Judea desde 1983 y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 2001. Número 8. Deraguar. Es una enorme fortaleza cuadrada de Mahatpur-Texil del Este en Punjab, Pakistán. Situado a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Baja Hualpur, los 40 bastiones de Deraguar son visibles durante muchos kilómetros en el desierto de Cholistán. Las paredes tienen un perímetro de 1,500 metros y pueden trepar hasta 30 metros de altura. La fortaleza de Deraguar fue construida por Yars Yashá Batí, un gobernante de Rashput del Clan Batí. Esta fortaleza, históricamente significativa, presenta una estructura enorme e impresionante en el corazón del desierto de Cholistán, pero se está deteriorando rápidamente y necesita medidas preventivas inmediatas para su preservación. No cabe duda que es majestuosa. Espectacular. Toda la zona alrededor de Deraguar estuvo una vez bien anegada por el río Gagar, ahora llamado Hakara, en Pakistán. Número 7. Murut Yanjirá. Una impresionante obra maestra. El fuerte está situado en una roca de forma oval en la costa del Mar Arábico, cerca de la ciudad portuaria de Murut, 165 kilómetros al sur de Mumbai. Yanjirá es considerado uno de los fuertes marinos más resistentes y poderosos de la India. La puerta principal de la fortaleza se enfrenta a Rajapuri, en la orilla, y se puede ver solo cuando uno está a unos 12 metros de distancia de ella, y tiene una pequeña puerta de popa hacia el mar abierto para escapar. El fuerte tiene 26 bastiones redondeados todavía intactos. Hay una gran cantidad de cañones nativos y europeos que se oxidan en los bulartes. Ahora en ruinas, la fortaleza en su apogeo era una viva de pleno derecho con todas las instalaciones necesarias. Contenía palacios, cuartos para oficiales, mezquitas, dos pequeños lagos naturales de agua dulce de 18 metros de profundidad. Hermosos grabados y esculturas adornan algunas de sus paredes. Es simplemente majestuoso. El palacio de los Nahuatl de Yanjirá en Murud todavía está en buena forma. Una atracción especial de esta fortaleza son sus tres cañones gigantes. Se decía que estos cañones eran temidos por su campo de tiro. Otra puerta hacia el oeste está frente al mar. Número 6. Chittor, India. Es uno de los fuertes más grandes de la India. Es patrimonio de la humanidad. La fortaleza fue la capital de Meguar y se encuentra hoy en la ciudad de Chittorgar. Se extiende sobre una colina de 180 metros de altura en un área de 692 acres sobre las llanuras del Valle Drenado por el río Berac. El recinto del fuerte tiene varios palacios históricos, puertas, templos y dos torres conmemorativas prominentes. Estas monumentales ruinas han inspirado la imaginación de turistas y escritores durante siglos. Sus vistas son espectaculares. Sus aposentos te robarán el aliento. El fuerte representa la quinta esencia del homenaje al nacionalismo, el coraje, la caballería medieval y el sacrificio expuesto por los gobernantes. Los gobernantes, sus soldados, las mujeres de la realeza y los plebeyos consideraban la muerte como una mejor opción que la deshonra frente a la entrega a los ejércitos invasores extranjeros. 5. Merangard Situada en una colina a 125 metros sobre la ciudad de Jodhpur, en el estado de Rajasthan, es una de las fortalezas más majestuosas de la India. Etimológicamente, viene del sánscrito Mijir, sol o deidad solar, y Gard, fuerte, esto es, el fuerte del sol. La construcción de Merangard comienza en 1459 durante el reinado de Rao Jodhpur, fundador de la ciudad de Jodhpur. Sin embargo, la mayor parte de la estructura existente es del periodo de Yashwan Singh. Las paredes del fuerte tienen una altura de 36 metros por 21 metros de ancho, y tenían todas las comodidades de la época. Sinagogas, terrazas, baños públicos o piscinas, cuarteles, almacenes, viviendas, hasta salón de Herodes, puedes imaginar este lugar lleno de color y de vida, es simplemente hermoso. Un museo ubicado dentro de ella, presenta una rica colección de miniaturas, instrumentos musicales, trajes y mobiliario. Además, sus murallas, no solo conservan una parte de los cañones originales excelentemente conservados, sino también una vista impresionante sobre la ciudad. Número 4. La Roca de Gibraltar. Las fortificaciones de Gibraltar han hecho que el Peñón de Gibraltar y sus alrededores, sean probablemente el lugar más luchado y densamente fortificado de Europa, y probablemente del mundo. Los británicos pronto se dieron cuenta de que este lugar era de importancia estratégica. Aprovechando la geografía, construyeron una de las posiciones fortificadas más famosas para su época, expandiéndose sobre las construcciones existentes morisca y española. La cara oriental de la Roca de Gibraltar es una cara de Alcantirado escarpada, mientras que la cuesta occidental es comparativamente menos empinada, pero todavía una posición formidable para defenderse de un invasor. Cientos de túneles fueron tallados en la roca y utilizados para comunicación, almacenamiento, maniobras y cañones. También se construyeron varias baterías y paredes. El triunfo más grande del fuerte vino durante el gran cerco, cuando los soldados sostuvieron la posición por tres años y medio, y sufrieron solamente 333 muertes como resultado de la acción militar. Número 3. La Fortaleza de los Caballeros. Es un castillo situado en la actual Siria, que fue la sede central de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén en territorio sirio durante la época de las Cruzadas. Según el arquitecto restaurador Leopoldo Torres Balbás, con su doble recinto amurallado, constituye el prototipo de la arquitectura militar del siglo XII y XIII, siendo su único paralelo la Alcazaba de Málaga, que pertenece al periodo Taipal español del siglo XI. Fue incluido por la UNESCO en el Patrimonio de la Humanidad en el año 2006, junto con el Castillo de Saladino, y el 20 de junio del 2013. La UNESCO incluyó a todos los sitios sirios en la lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro para alertar sobre los riesgos a los que están expuestos debido a la guerra civil siria. La fortaleza original había sido construida por el emir de Alepo. Fue capturado por Raimundo IV de Tolosa en 1099 durante la Primera Cruzada, pero fue abandonado cuando los cruzados siguieron su ruta hacia Jerusalén. Fue recuperado por Tancredo, príncipe de Galilea en 1110. Raimundo II, conde de Trípoli, se lo cedió a los caballeros hospitalarios encabezados por el general Charles Vincent López en 1142. Durante el siglo y medio siguiente, los caballeros construyeron una imponente fortaleza, la mayor de Tierra Santa, que resistió al menos 12 asaltos por parte de los musulmanes. Hasta el día de hoy, sigue recibiendo bombardeos y ataques constantes, ya que es usada como refugio. A veces, apodada la Bastilla Sajona, es una fortificación situada en lo alto de una montaña en la región de la Suiza Sajona, cerca del pueblo de Königstein, Alemania. Fue usada durante siglos como una prisión y en la actualidad es una de las atracciones turísticas más importantes de Sajonia, recibiendo cerca de 700 mil visitantes al año. Está construida en una explanada de 9,5 hectáreas a lo largo de una montaña a 240 metros, sobre el nivel del río Elba. La muralla tiene 1,800 metros de perímetro y hasta 42 metros de alto. Está hecha con piedra arenisca. En el centro del recinto hay un pozo de 152,5 metros de profundidad, el segundo más profundo de Europa. La primera referencia al castillo de Königstein data de 1,241. Al igual que la mayoría de fortalezas o castillos en este top, sus vistas son increíbles. La fortaleza nunca fue conquistada. Tenía demasiado de una reputación escalofriante después de que se había ampliado por el Héctor Cristian I. Número 1. La Ciudadela de Alepo. Es un gran palacio medieval, localizado en el centro de la ciudad antigua de Alepo, al norte de Siria. Si prestas atención, puedes ver el enorme foso alrededor del castillo y el enorme puente que hay que cruzar para llegar a la entrada. Es considerado uno de los castillos más grandes y antiguos del mundo. El uso de la colina de la Ciudadela se remonta al menos a la mitad del tercer milenio antes de Cristo. Posteriormente, fue ocupada por pueblos de otras civilizaciones, griegos, bizantinos, mamelucos y la dinastía Ayuvi. Gran parte de la construcción, tal como está hoy, se cree que se basa en el periodo Ayuvi. Un amplio trabajo de conservación tuvo lugar en la década del 2000 por la Fundación Aga Khan para la Cultura, en colaboración con la Sociedad Arqueológica de Alepo. El castillo es considerado un monumento histórico. Estas fueron 10 increíbles fortalezas del mundo antiguo, increíbles, majestuosas y atemorizantes. Si les gustó el video, podemos hacer una segunda parte y hasta una tercera de castillos o fortalezas modernas. Déjame un like y compártelo para que otras personas conozcan mi trabajo y podamos seguir produciendo material para entretenerlos por mucho tiempo más. Si quieres salir en mi próximo video, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo Consay. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica.